Hola chicas, bienvenidas a mi avance de medio punto del 8 para el 8 de agosto y si les dije que por ejemplo el 5 para el 5 de mayo no hubo avances porque fue como dos meses pero en esta ocasión son tres meses, entonces vamos a hacer un avance de medio ciclo aquí he estado contando las veces que he utilizado los productos en este reto, en este reto no me quiero terminar productos simplemente son productos que están en mi colección y que hacía mucho que no los usaba bueno de hecho dos son productos nuevos en mi colección que compré y les quiero dar uso ok, el primer producto en este reto es la paleta Zulu de Juvia's Place les acabo de hacer una reseña esta semana, estoy super super contenta con esta paleta saben que regresé a una de las dos que compré, que de hecho la otra también está en este reto y la tuve que regresar porque no me convenció pero esta me encantó la diferencia si es muy grande, pigmenta mucho mejor, la textura de estas es mejor se puede trabajar con ella un poco mejor, con la otra se queda como que pegada en un sitio para difuminarla, te queda parchuda, esa también queda un poquito parchuda pero se puede trabajar o sea es trabajable, yo no soy la más experta con sombras decoloridas entonces a lo mejor no me queda tan perfecta pero de que se puede lograr perfección se puede lograr, simplemente yo no soy no soy experta y también creo que mi forma de ojos no ayuda en comparación por ejemplo he visto chicas con párpados kilométricos, bueno no kilométricos pero tienen así como que el párpado perfecto para hacer looks coloridos y combinar un montón de colores y que te quede bonito, tenemos que hacer realistas mis ojos no son tan grandes, por ejemplo tengo el párpado super chiquito y luego si bajo la ceja pues medio colgadito, entonces no tengo mucho espacio para hacer sombras coloridas pero la verdad es que aún así la he disfrutado perfectamente ok, entonces la paleta de Zulu la he usado hasta hoy 5 veces, que fueron las 5 veces para las que les hice la reseña de hecho esta semana me dio un break, quise enfocarme en mi One Month One Palette y en mi Pantat Palette esta semana dije hoy de Zulu no la voy a utilizar porque quiero enfocarme en las otras paletas pero bueno, son 5 ocasiones, se me hace super bien, en otros años he comprado una paleta y luego la arrumbo y de repente por ejemplo la paleta de Urban Decay que tuve en mi One Month One Palette en el mes de mayo, tenía 2 años con ella y nunca la había tocado, entonces estoy feliz porque estoy rotando con mis paletas y a la vez tratando de terminar, entonces está bien la paleta The Tribe de Juvia's Place la usé 6 veces y la regresé y de hecho también por eso no le he dado tanto uso a la Zulu porque estuve usando la Tribe o sea, estuve usándola por turnos, cuando usé la Tribe 2 veces y decidí que no me gustó mucho dije voy a seguir usándola para hacer la reseña y cuando la termine voy a usar la Zulu para no confundirme porque a lo mejor si usaba las dos paletas y una salía buena y una salía mala a lo mejor generalizaba mi opinión de Juvia's Place entonces quise especificar en tiempos separados pero ahora que ya no tengo las dos, una la regresé siento que puedo volver más a The Zulu entonces The Tribe, it's gone, se fue, la regresé, me regresaron mi dinero pero lo usé 6 veces a esa le di un poco, un uso más porque estaba tratando de convencerme a mí misma que me gustaba la paleta porque estaba viendo otros videos donde las chicas estaban encantadas con ellas y no, a mí no me gustaban o sea, las sombras de esa paleta, pero bueno, se fue entonces para sustituir a The Tribe que era uno de mis 8 productos en este reto y me quedé con 7 una de mis compras recientes también fue este gloss de Milani en tono Keep It Full no lo traigo puesto, ahorita traigo otro gloss pero me puedo poner este encima queda muy bonito y tiene así como que un poquito de brillo holográfico, algo así yo creo que al final pues va a quedar todo revuelto con el labial con varios usos pero bueno, ahí está, un uso más y lo marco entonces hasta hoy he usado este gloss en 4 ocasiones incluyendo hoy antes de grabar esto eran 3 ocasiones pero bueno, este va a ser mi próximo mi sustituto de la paleta The Tribe que regresé y tiene algo ah, y es que este también es plumping entonces hace que los labios se vean más gruesos creo que en mi reseña de la paleta de Zulu me dijeron me gusta que vamos a tener los labios en los días 2 y no me acuerdo que día y era un cóctel de labiales entonces pero definitivamente traía este gloss encima porque este gloss hace que se me vean muy bonitos los labios probablemente es exactamente la misma combinación que traigo hoy no estoy segura pero estoy combinando el Icy Peach de Mary Kay y este gloss de Mary Kay que también era el mes de mayo y no me terminé ah, quiero terminarlos y por eso los estoy usando lo que yo siento que hace la diferencia es el gloss de Milani ah, porque es plumping o sea que hace que los labios se te vean más gruesos se siente mentoladito entonces hace que la sangre se viene a la superficie de los labios y se ven más jugosos entonces cuatro ocasiones este producto entonces de aquí al 8 de agosto vamos a ver que más uso le puedo dar este es un update triste para este producto es el glitter de Bisú es el glitter en tono 10 y este me lo vieron en un video no me acuerdo que video era pero era el video de entre los párpados y unos de glitter azul y no sé si lo alcancen a ver no quiero voltearlo mucho que se me corra que se me corra nada más tiene un uso este producto espero darle más usos ahora también pensaba combinar este con la paleta de Zulu y de Tribe cuando inicié el proyecto pero a la vez como estaba haciendo la reseña a esas no quería así como que contaminar mi opinión entonces no lo quise combinar quise que básicamente fuera la pura paleta aunque al final sí utilicé un glitter de Urban Decay en uno de los looks de todas maneras pero tiene un uso no es excelente pero tengo años que no toco probablemente 3 años que no te acabes el glitter entonces ojalá que de aquí al 8 de agosto le pueda sacar unos usos más sobre todo el mero 8 de agosto voy a ir a un juego de los Seahawks a lo mejor me puedo poner glitter para ir a ver los Seahawks un uso un producto con el que no estaba segura esa y lo puse para obligarme a usarlo porque tengo años que digo tengo que usar ese producto tengo que sacarle uso a ese producto y no lo hacía es este Elf Stick y creo que sí le dice algo de avance a lo mejor no mucho lo único que he hecho con este es usarlo en las cutículas una vez sí lo quise usar en los ojos como Emily no lo recomendó lo compré por ella porque ella decía que si un corrector te queda craquelado aplicarte esto encima ayuda a hidratar ese corrector y que no te quede así como que cuarteada la piel y que se te vea seca pero como estoy utilizando un corrector de Zafo que es muy natural muy emoliente y no lo necesito para eso entonces lo he estado utilizando en las cutículas hay veces que sí siento los codos muy secos ahí entonces sí es el uso que le he estado utilizando y sí le bajé algo déjenme les hago una marquita pero bueno a este le he dado 10, 20, 21 usos yo creo que la primer semana de este reto no le di nada de uso pero después dije ah lo voy a usar en las cutículas y pues sí ya avancé un poco y sí le bajé algo déjenme lo comparo como el contenedor es negro tengo que poner esmalte de uñas para encima poner el sharpie y que se note la marca nada más que ahorita el esmalte no se ha secado pero le hice la marca negra antes del esmalte y como que se va a hacer translúcido se va a notar después pero bueno básicamente sí le di aproximadamente 2 milímetros de bajón entonces para un producto que también tengo años con él que no lo había tocado no le encontraba uso estoy feliz 21 usos y como les digo al principio el reto incluso no me decidí a usarlo hay un esmalte azul clarito aquí arriba no sé si ven y dentro del esmalte está la raya negra igual en la esmalte naranja y dentro de la raya está la raya dentro del esmalte está la raya negra entonces son como 2 milímetros de bajón no sé para para cutículas como que pues no hay otros productos diseñados especialmente para cutículas pero ahora he estado improvisando bálsamos de labios en mis cutículas ahora este producto en mis cutículas pero bueno sí le he dado uso 21 es el segundo producto al que más le he dado uso como les digo duré como una semana o si no es que 10 días en los que no lo usaba porque no sabía cómo no sabía qué uso darle pero ahora que ya lo estoy usando que ya le di así como que una función que es cutículas o básicamente codos secos o cosas así siento que de aquí al 8 de agosto le puedo dar más uso todavía un producto que he usado podría el 95% de las veces desde que inicié este reto es este bisú contour bueno no se llama así es un corrector de bisú en tono 12 simplemente así lo escribí en mi lista en tono 12 brick y creo que había hecho una raya de sharpie aquí al inicio pero se borró pero esta cosa estaba casi entera creo que estaba casi entera voy a tratar de buscar me estoy asustando con los pelitos por los videos de los labiales de Jaclyn Hill pero se me olvida que lo está utilizando directamente sobre la brocha y esta brocha se está cayendo entonces esto es probablemente lo que es pero hablando de los labiales de Jaclyn Hill me estaban hablando de los agujeritos de los agujeritos no me asusté porque es como que burbujas de hecho esto tiene una burbuja de oxígeno no como una bolita como que aire se quedó ahí como que quiso viajar una burbuja de aire y se quedó atorada ahí en el centro y me salió hace poco esta y me está funcionando súper bien de hecho estuvo en favoritos del mes pasado le di un bajón la verdad es que voy a tratar de buscar una foto de la introducción de este producto porque no me acuerdo qué tanto pero siento que le he dado mucho uso es más lo tengo contado aquí pero o sea yo me acuerdo que no se bajaba tanto o sea vean aquí está completamente bajado el producto y está como por aquí no sé no sé si me lo voy a terminar de aquí al 8 de agosto pero no manchen o sea es un bajo no no lástima que se borró la raya que le había hecho aquí para poderlo comparar pero son 10 20 30 35 usos de este producto creo que empecé el 8 de junio hoy estoy grabando es 28 no el 8 de mayo hoy es 28 de junio entonces es un mes y 20 días y le he dado 35 usos hay días en los que no me he maquillado absolutamente nada y unos 3 o 4 días que si me maquillé no lo usé pero lo he usado casi todos los días desde que empecé este reto casi todos los días que me he maquillado entonces estoy muy contenta ok otro producto que tenía medio abandonado es este Tiki de Heart Candy es uno de mis iluminadores favoritos hoy no lo trago puesto porque también lo estoy utilizando que estúpida debí haberme puesto sus productos para este video pero siento que si le bajé un poco el domo siento que era un domo más redondo y ya lo estoy achatando lo tenía abandonado pero también tengo otros productos en mi project pan que quiero utilizar este año que si me los tengo que terminar pero me encanta me encanta este y de hecho así de que a veces que lo agarro de que lo quiero usar sorry pero se me entran pelitos en las orejas a veces así de mis mismos pelitos como que se me meten las orejas y me hacen cosquillas y no soporto sorry siento que todos mis videos estoy editando y hago esto así como que me toco las orejas pero sobre todo de este lado yo creo que cuando me hago esto que me esconde el cabello atrás me entran pelitos y no soporto las cosquillas todavía la siento ok este producto tiene nueve usos nada más no es mucho pero siento que si le di un bajoncito a como empecé me encanta este producto y si me terminara todos mis iluminadores probablemente volvería a comprar este sería el primero que volvería a comprar probablemente ese de Hard Candy y el Mary Luminizer bueno otro producto que tengo aquí es el rubor luminoso de Milani otro producto que tenía años sin tocar este tiene ah por cierto el Tiki si les dije no que lo toqué nueve veces el Tiki de Hard Candy el luminoso lo he tocado once veces once veces en lo que va el reto y saben que tengo rubores en mis Project Pan también pero no manchen amo este luminoso y vean por ejemplo la comparación del luminoso y el Coralina y si se nota un poquito menos panzón el luminoso llegó mi esposo así que va a haber ruido seguro Sasquatch va a ladrar y Lily también pero no sé si lo pueden notar ustedes yo aquí enfrente de mí si noto la diferencia que está que este está más panzón bueno once usos en lo que va de este reto ah y tengo un labial en mi bolsa ok tuve que correr esta mi esposo y este es el Beachside de Red Up Lipstick y la verdad es que aquí puede que no esté exacto el número de usos porque a veces que lo aplico en la mañana y lo marco y luego me voy en el día y me reaplico durante el día entonces puede que lo haya utilizado más veces de lo que marqué tengo 15 usos en este Beachside de Red Up Lipstick creo que fue como en octubre o noviembre no me acuerdo lo que es que hicieron intercambio de labiales viejos y tóxicos por labiales nuevos veganos cruelty free libre de tóxicos de Red Up Lipstick que lo voy a volver a hacer este año de hecho voy a volver a hacerlo próximamente pero quiero haber terminado mis dos labiales del año antes de volver a hacerlo porque realmente no es como que voy a ganar más labiales a mi colección pero a la vez no quiero cambiar labiales viejos por nuevos que no voy a usar porque estoy trabajando en otros no sé si me explico pero si lo voy a volver a hacer simplemente estoy cambiando un labial viejo por un labial nuevo no es como que agregar números nuevos para poder obtener esos labiales tengo que declutter labiales también entonces este es el beach style apenas lo compré en diciembre bueno en cualquier mes no me acuerdo si fue octubre noviembre diciembre no lo compré fue swap cambié bueno si pagué por él pero con descuento porque entre labiales viejos les voy a poner este video porque no saben de que estoy hablando se los voy a tratar de poner aquí abajo Red Apple Lipstick tiene un sistema donde puedes reciclar labiales viejos y te dan descuento de sus labiales pero vean este ni siquiera tenía el objetivo de achatarlo y casi lo estoy achatando como les digo son 15 usos puede que tenga más usos porque a lo mejor lo reapliqué en el trabajo y hay veces que vengo y así como que ahora estoy así como que súper crítica con todos los labiales después de haber visto el video de Red Apple Lipstick de Jacqueline Hill pero no está súper bien a veces por ejemplo si me lo aplico a la mañana lo marco una vez y después llego del trabajo y digo me lo reapliqué dos veces y lo marco pero no sé me lo puede haber replicado tres veces o cuatro no sé pero le trato de marcarlo pero puede que se me haya olvidado algunas ocasiones entonces tengo 15 aplicaciones marcadas y estoy contenta con este me encanta de hecho la fórmula de este está genial y tampoco lo traigo puesto que estúpida les prometo que para la final voy a usar todos los productos cuando el día 8 de agosto voy a usar todos los productos me voy a poner el glitter me voy a poner luminoso me voy a poner el tiki me voy a poner este labial el contour todo 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 estará perfecto porque para ir a ver a los Seahawks puedo utilizar este verde y ponerme el glitter azul uy si ya lo tengo todo planeado el 8 de agosto que es el cierre voy a grabar este video y bueno eso sí eso es todo por este video este es el uso que le he dado a estos productos espero que estén muy bien y nos vemos más adelante bye bye